Si te sabes el TikTok Bailar. Llenaste de odio, llenaste de valor. Cuando llegaste donde es mí, esto fue lo que sonó. Suri Heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a Peso Pluma. Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni, yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Anda, te actúa como los patos locos. Esa cabrón, ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico. Mami, como te lo explico, yo a ninguna le suplico. Pero tú me lo haces rico, los emidos y los gritos. Hicieron que me busqueara, que de ti yo soy adicto. Quítate el pantalón, como. Yo no dije nada, oh, 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 hey. Flash, flash, pose, pose. Se mira mi cara en portas de Vogue. Diva Argentina, doy clases de blow. Ya mucho tiempo corrido en el top, top. Pongo los dramas en off. Mientras volé, pone play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. No me puesta en posición. De ahí cuando bajo, le gusta, le asusta. Sabe que soy su gata en la cajona. Voy a castigarte por tu mala conducta. Y salimos juntos, tenemos un par de malditos. Tírame una foto, que se vea. Porque esa noche va y se goza. Está, va primero. Mi life para danzar, me llamen para enamorar. Sacode un meu pobo saliente. Mi life para danzar, me llamen para enamorar. Sacode un meu pobo saliente. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle modo fofa. De nuevo papi, alca, dándote lo que te toca. Si no me hay tan filan, todo lo bajo yo. Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj vacilar.